Hola, mi nombre es Royer. Y yo soy Mayra. Bienvenidos a RM Travels. En este video les vamos a compartir lugares para visitar en California. Nosotros recorrimos California por 40 días en carretera en nuestra casita sobre ruedas. Gastamos $1,709 dólares por los dos. Al final les doy los detalles, pero primero comencemos con esos lugares. ¿Listo? Listo. El primer lugar que les recomiendo se llama Sandons. Está localizado en Bralee, California. Son unas dunas de arena impresionantes. Yo siempre soñé con mirar dunas de arena y aquí me sentía como en el desierto de Sahara. La arena, algo que noté aquí, está súper fina y suave. Les recomiendo que caminen descalzos si pueden. Si pueden. Un dato curioso sobre estas dunas es que aquí se filmaron algunas partes de películas de Kung Fu, Resident Evil y otras más. Yo les recomiendo que visiten. Para mí era un sueño visitar dunas de arena. Entonces se las recomiendo. Otro lugar que recomendamos es Remington Springs. Estos son aguas termales en California. Nuestros amigos Silvia y Mars nos recomendó este lugar porque estaba cerquita de la casa de ellos. Y este lugar es maravilloso. Nosotros teníamos nuestra casita sobre ruedas. Acampamos aquí durante más o menos una semana. Si vas a visitar, visita durante la semana porque así no va a tener tanta gente. Los fundadores limpian este lugar más o menos una vez por semana. Entonces está siempre limpio. Y solamente 10 minutos de Remington Springs. Hay otras aguas termales que se llama Miracle Springs. Y también te recomendamos visitar. Y todas estas dos están cerquita de la entrada de Sequoia, el parque. Y hablando del parque de Sequoia, te recomendamos que vayas a visitar el árbol más grande del mundo que se llama General Sherman. Mide 83 metros de altura, 11 metros en la base y de hecho aquí van a mirar un montón de árboles gigantes. Está hermoso. Una de las cosas súper interesantes es que uno se siente pequeñito al lado de estos árboles. Hasta se puede meter por dentro porque están gigantes. También en este parque te recomendamos la caminata de Mororock. Esta caminata es más o menos fácil. Hay muchos escalones. Todo está pavimentado, pero las vistas son espectaculares. Nosotros te recomendamos que lo hagas al final del día. Nosotros lo hicimos para un atardecer y la verdad estuvo maravilloso. Te recomendamos que en este parque dures por lo menos de 3 a 6 horas. Nosotros estamos en nuestra casita sobre ruedas, así que necesitas algo para moverte de un lugar a otro. Nosotros también te recomendamos que visites en la época de junio-agosto, ya que se dice que esa es la temporada cuando el clima está perfecto. Otro lugar muy bonito para visitar es Joshua Tree. En Joshua Tree visitamos Boulder Gardens, que es un jardín vaciado en permacultura. Entonces hay lugares que pueden quedar, lugares muy bonitos, es vaciado en donaciones. Y nosotros teníamos nuestra casita sobre ruedas, entonces dormimos ahí. Pero conocemos los fundadores, también conocemos la alberca que ellos hicieron. Y todos son muy buena gente. Si tienen tiempo, pasa por ahí. Otro lugar que visitamos se llama Pirates Cove, está localizado en Ávila, California. Este lugar está muy bonito. Va a necesitar hacer una pequeña camionata para llegar ahí. La playa es nudista, entonces si diviertan, llevan ropa o no lleven, tú decides. Y aquí también hay una cueva que se llama Smuggler's Cove. Es una cueva bonita para sacar fotos, tú puedes caminar hasta el fin de esta cueva y puedes mirar la playa en el otro lado. También tú puedes deser en esta playa, pero nosotros fuimos a mirar el atardecer en Pismo Beach, la playa de Pismo. Y el próximo lugar que les recomiendo visitar es el maravilloso San Diego. Roger y yo vivimos allá aproximadamente 7 años, así que tenemos un montón de recomendaciones. No tenemos tantos videos, pero tenemos muchas recomendaciones. El primer lugar que les recomiendo es que vayan a hacer snorkel a la playa de La Joya Cove. De hecho, Roger aquí me enseñó. Aquí fue la primera vez que hice snorkel. Se lo recomiendo. La playa está bonita y está pequeña, pero está bonita. También otro lugar que les recomiendo que vayan es al Parque Chicano. Está bajo el Puente de Coronado, así que se lo recomiendo. También les recomiendo que vayan al Antiguo San Diego. Es Old Town San Diego. Vayan a comer una comida mexicana. Si a ustedes les gusta la fiesta, entonces tienen que ir al centro de San Diego o Downtown San Diego, porque ahí van a encontrar fiesta los fines de semana. Nosotros vivíamos en Ocean Beach, en las ciudades Ocean Beach. También está otra ciudad de Pacific Beach, que ahí nos conocimos. Y también está Mission Beach. Y de hecho, cada ciudad tiene algo único. Yo les recomiendo visitar todas si pueden. También la mejor época para visitar San Diego y pueden disfrutar de la playa. El verano es de julio a septiembre, porque esos son los meses de verano. Entonces yo les recomiendo que vayan a esas fechas. Si tienen preguntas de restaurantes o de otra cosa por ahí, me dicen en los comentarios, porque como les digo, tengo muchas recomendaciones, pero no muchos videos. También les recomiendo que visiten Temecula, California. Esta es una ciudad donde pueden degustar vinos, pero aquí Roger me sorprendió con un paseo de globo aerostático. Ahora me acabo de enterar que fueron $299 dólares por persona. Yo soy viajera de bajo presupuesto. Se me hace un poquito caro, pero no les niego que fue una experiencia muy bonita de hacer. Así que se la recomiendo si alguien quiere hacer este paseo. Aquí les voy a dejar la página web para que ustedes miren más detalles. Si estás pasando por Los Ángeles, no pueden olvidar de mirar el famoso letrero de Hollywood. Nosotros visitamos el letrero, pero de un modo único, diferente. Miramos de atrás, hicimos una caminata, un trekking hasta allá arriba y miramos el letrero de atrás. Es más o menos 5 kilómetros para llegar hasta allá, pero hay que usar unos zapatos bien buenos. Y si están en Hollywood, vayan al Paseo de la Fama, el Hollywood Walk of Fame. Les recomiendo. Yo fui a buscar la placa de Selena Quintanilla. Les voy a poner aquí la dirección para aquellos que estén interesados. Y a solo 50 minutos de aquí está esta caminata que se llama Paradise. Es una cascada localizada en Thousand Oaks. Recomendado. Y hay un lugar muy único en California que no muchas personas visitan. De hecho, de las personas que nosotros conocemos, no creo, no sé quién ha visitado. Y estoy hablando de la isla Catalina. Puedes ir en un barco, en un ferry y te cobran $70 por persona ida y vuelta. Nosotros fuimos en el cumpleaños de Roger. No tenemos videos, tengo algunas fotos. Hicimos una caminata muy bonita que se la recomiendo que la hagan. Acampamos en el acampamento de Hermit Gulch por $60 por noche. También aquí tienen búfalos. El día que nosotros fuimos no los miramos, pero pueden hacer paseos. Así que yo les recomiendo esta isla. Les voy a poner aquí la página web para que tengan más detalles de las salidas del ferry. Si no pueden ir a la isla de Catalina, les recomiendo que pasen a la playa de Laguna Beach. En esta playa, Roger y yo fuimos a mirar un atardecer hermoso. De hecho, ahí íbamos para relajarnos. Él tocaba su yukelele y ahí estábamos. Y en California, mirar un atardecer en la playa es una de las cosas que es muy famosa de hacer. Así que en cualquier playa, les recomiendo que miren un atardecer. Otro lugar esencial para visitar es Lago Tajo. Está muy bonito. La agua es cristalina. Nosotros visitamos en el otoño. El Lago Tajo está localizado entre California y Nevada. Nosotros visitamos el lado de Nevada. Nosotros hicimos una guía completa del Lago Tajo. Si quieren mirar, vamos a poner aquí arriba. Otro lugar muy único que visitamos se llama Salvation Mountain. Este es una obra de arte hecho por Leonard Knight. Está muy bonito. Está bien grande el lugar. Nosotros leemos que la Sociedad de Arte Popular de América declaró que es un sitio digno de preservación y protección. Está cerquita de Slab City. Slab City es un lugar donde los retirados o los jubilados quedan durante un tiempo. Y está todo cerquita si quieren visitar. Y el próximo lugar que les recomendamos que hagan una parada es en Santa Bárbara, California. Nosotros les recomendamos que hagan una parada en la playa ya que es muy bonita. También nosotros visitamos la misión de Santa Bárbara. No sé si ustedes sepan, pero California tiene como 21 misiones por toda la California. Nosotros no estábamos en busca de las misiones, pero les quería dar esa información. De hecho, nosotros aquí en Santa Bárbara hicimos algo súper único. Asistimos a un pavo. Un pavo es una celebración de la comunidad indígena en California. Y tienen comida, música. Y también fuimos porque queríamos aprender un poquito más de la comunidad indígena. Te la recomendamos si ustedes tienen la oportunidad de asistir a un pavo. No te olvides de dejarnos un me gusta. Nos ayuda mucho. Gracias. También suscríbanse en el canal porque tenemos muchas guías viajeras. Y bueno, listo. También les recomiendo que pasen a la playa de Venice Beach. Aquí nosotros fuimos a recorrerla. Siempre hay algo que ver o hacer en la calle principal de Venice Beach. Pero algo súper único aquí y que a Roger le encanta ir a este lugar es porque a él le gusta andar en patineta. Y aquí tienen un parque precisamente enfrente de la playa. La verdad está muy divertido de ir a mirar los que patinan por ahí porque está enfrente de la playa. Aún así, aunque yo no patino, a mí me gustó estar ahí mirando a los que patinan. Y por supuesto a Roger. Se los recomiendo. Otro lugar que recomendamos es la capital de California que se llama Sacramento. Nosotros visitamos el Capitolio. Ahí tú puedes hacer guías gratuitos. Te recomiendo porque tú puedes aprender bastante sobre el estado de California. Nosotros también visitamos la ciudad vieja de Sacramento. Está muy bonita. Y si estás ahí en el verano, tú puedes hacer un paseo en el río americano. Ahí hay muchas actividades que pueden hacer. Y también les recomiendo que pasen a la ciudad de Lompoc. Aquí nosotros estábamos pasando. Las personas que viven ahí nos dijeron del lanzamiento de un cohete. Y nos dijeron que había un lugar, un punto donde se reúnen y puedes mirar el lanzamiento del cohete. Así que fuimos y después... Fue una experiencia súper única. La verdad, nosotros nunca habíamos experimentado el lanzamiento de un cohete. Así que si andan pasando por ahí, yo les recomiendo que vayan por aquí. Les voy a dejar la página para que miren las fechas de cuándo se lanza el próximo cohete. Y uno de los recorridos más famosos en California es por Big Sur. Les recomiendo que hagan ese recorrido sí o sí. Una de las paradas que les recomiendo es que lo hagan en esta pequeña cascada que se llama McWay Falls. Tienen que caminar un pedacito. Es muy fácil de llegar ahí. Una vez que lleguen ahí, van a poder mirar la cascada. Está pequeñita al lado de la playa. La verdad, está muy bonito. A nosotros hasta nos dieron ganas de poder ir a bajar ahí y darnos un chapuzón. Pero no se puede. Es solamente para mirar de lejitos. También aquí cerquita está un castillo que se llama Hearts Castle. Que cobran $20 dólares por persona. Si tienen tiempo, vayan, se los recomiendo. Nosotros no tuvimos. Así que solamente les quería dar esa información. Pero nosotros fuimos a hacer una caminata que nuestra amiga Julieta nos llevó. Que se llama Soberanes. Esa es una caminata que Roger siempre recuerda porque tiene unas vistas tremendas, muy bonitas. Está un poquito inclinada, así que vayan preparados con unos buenos tenis. Pero lo que más recordamos de esta caminada es que cuando pasas el cerro, vas a mirar las vistas de la playa y te sientes como que andas entre las nubes. Muy bonita la caminada. La verdad, se la recomiendo. Vivía cerca de este lugar. El lugar se llama Castleville, pero es conocido por las alcachofas. Si ustedes nunca han comido alcachofas en su vida, vayan a este restaurante a probarlas. Se las recomiendo. A mí me gustan y a Roger también le gustaron. Nosotros también hicimos una parada en el Pigeon Lighthouse. Que es el faro que fue construido a 150 años atrás para guiar todos los barcos por la costa de California. Y también visitamos Santa Cruz. Santa Cruz es un lugar bueno para surfear en el invierno. Si ustedes gustan surfear, pero la agua está muy, muy fría. Pero si están en el verano, les recomiendo que pasen a Santa Cruz Beach Boardwalk. De hecho, yo trabajé en este parque. Así que vayan a visitarlo porque está divertido. Este lugar que no puedes perder es el Parque Nacional de Yosemite. Nosotros visitamos aquí con nuestros amigos Keith y Julieta. Ellos alquilaron un Airbnb. Ustedes pueden acampar si quieren. Pero hay que reservar con mucha antecedencia porque se llenan muy rápido. Teníamos nuestra casita sobre ruedas. Ahí dormimos. Nosotros hicimos la caminata Bernard Fall. Esta es una caminata muy bonita. Si vas a hacer unas caminatas allá que usan unos zapatos cómodos, adecuados. De arriba tú puedes mirar las cascadas. Esta cascada no estaba tan llena porque fuimos en el otoño. En la primavera es cuando las cascadas son llenísimas. Pero todavía estaba muy bonito. Nosotros miramos de arriba y comemos nuestros sanduiches. Sí. Y disfrutamos. Algo sobre Yosemite es que no pueden traer mascotas a ninguna de las caminatas que hagan. No sé si sepan, pero en Yosemite hay osos. Entonces no se recomienda y no pueden traer sus mascotas. También les voy a dejar la página web para que puedan hacer reservaciones para acampar. Otra ciudad icónica que por supuesto tienen que visitar es la ciudad de San Francisco. En la ciudad de San Francisco te recomendamos que visites el Museo de Bellas Artes. Que es un lugar gratuito. Que puedes tomar fotos ahí. Pero también te recomiendo que hagas hasta un picnic porque tienen las vistas muy bonitas. También les recomiendo que vayan a la calle famosa que se llama Lumber Street. Que sale en muchísimas películas. Es la calle de zigzag. Tienen dos opciones. Nosotros hicimos las dos. La primera es estacionarse y recorrer la calle. Mirarla desde abajo para que miren. Porque la verdad la calle está súper zigzag. También les recomiendo que vayan en el auto si están manejando. Porque es una experiencia muy única allí en San Francisco. Y hasta te sientes como en una película. No dejen de ir al famoso puente de Golden Gate ahí en San Francisco. Esta vez nosotros no fuimos porque ya lo hemos visitado varias veces. Pero por supuesto que tienen que ir. De hecho una cosa que les tengo que recordar o decir. De cuando estén pasando o cruzando los puentes ahí de San Francisco. Es que si pueden tener dinero en efectivo. Les va a ayudar para pagar esas cuotas que hay. Especialmente si están visitando de otros países. Porque si no les van a mandar una factura a no sé dónde. Es mejor traer efectivo. Para completar su viaje de California. Hay que visitar la parte de México. Baja California. Esta parte está muy muy bonita. Hay aguas calientitas. Playas muy bonitas por ahí. Hay muchas cosas para hacer. Nosotros tenemos un guía completo de Baja California. Hicimos más o menos un mes allá. Entonces míralos. Vamos a dejar aquí arriba también. Y como les había dicho. Gastamos $1,709 dólares. Lo que voy a hacer es que aquí les voy a dejar una lista. De todos los gastos que hicimos. Y así es como nosotros gastamos nuestro dinero. Si tienen preguntas de nuestros gastos. O de los lugares de California. Por favor déjanos saber ahí en los comentarios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!